Chica, barra a trea chica. Barra a trea. 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 Ahí vamos. Barra a trea. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos de nuevo. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, chica. Buena, chica. Ahí va. Ahí vuelve. Ahí vuelve. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Buena, chica. Vamos, rastrear, chica. No, no, no. Esto perro la ha distraído. Ahí va. 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 berrilla, muy buena berrilla